Muy buenas a todos gente, estamos aquí en un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy pues voy a estar probándome toda la ropita que os enseñé en el directo y bueno yo creo que este vídeo lo voy a tener que dividir no sé en tres o en cuatro vale porque es bastante ropa entonces no sé en cuántos vídeos se me vaya a quedar así que nada pues vamos a comenzar a ir probándonos lo que es la ropita y en la cajita de descripción os pondré los links por si os interesa pues alguna prenda o lo que sea pues picáis en el link y os llevarán directamente a esa prenda ¿ok? así que nada vamos a comenzar Vale comenzamos con la lencería ¿vale? y bueno este yo lo había comprado en fucsia ¿vale? cuando os lo había enseñado y la verdad es que me super encantó lo que es la parte de arriba primordialmente ¿vale? la parte de abajo pues está muy bien ok perfecto pero lo que más me llamó la atención fue lo que es la parte de arriba ¿vale? y así es la parte de arriba o sea es espectacular a mí me encanta y este es azul y yo pensé que este color pues no creo que me quedara tan bien a no ser que estuviera muy bronceada pero no sé veo que me gusta de todas maneras lo tengo en dos colores más en negro y en rojo así que nada vamos a probárnoslo a ver qué tal vale este es el negro me encanta ¿vale? lo que no sé es porque la braguilla me queda como un pelín grande ¿vale? no tanto pero como que me queda así como un pelín grande pero no sé ¿vale? pero me encanta vale y así es como sería lo que es la parte de arriba me encanta ahora vamos a probar el rojizo que es el que pienso que me queda mejor vale y este es el rojizo o sea me encanta la verdad el rojizo y el negro son mi favorito y así es como se ve lo que es la parte de arriba es que me encanta y esto para salir solamente la parte de arriba así como de fiesta o algo así o sea es que queda monísimo ¿eh? me encanta me súper encanta ¿vale? este color tan brillante así tan ¿vale? imaginaos cuando esté súper bronceada o sea vale con este brillo ¿vale? que a la luz del sol o sea espectacular me encanta vale este es el pantaloncito ¿vale? el pareo ¿vale? y la verdad es que está muy chulo tengo que amarrármelo bien de aquí ¿vale? porque si no me queda muy sueltito porque es una M y tendría que llevar pues unos pequeños anquitos o algo para que no esté pues arrastrando en el suelo lo que es el pantalón pero la verdad es que está muy bonito o sea me encanta Houston tenemos un problema ¿vale? esto queda bien y tal pero el problema es que no me sube más o sea y me cortaría aquí la circulación pero bueno a lo mejor para una magua así sabes que me saque la foto del otro lado así o algo tú digas vale pero si no se nota la lengua ¿vale? y esto aquí pero está bonito no sé que talla lo había comprado pero no sé normalmente estas cosas vienen un poquito ¿sabes? sueltas pero bueno pero oye está chulo ¿eh? para alguna fotilla por lo menos pues gente mira si no me cabe de abajo pues escúchame me lo coloco aquí arriba ¿habéis visto? como top o sea si no te sirve de falda pues te sirve como de top o sea espectacular me encanta vale este es como el blanco pero en color negro me gusta mucho aunque es cierto que el blanco pues obviamente destaca más y sabes y con un bikini así turquesa y el cuerpo bronceado pues obviamente el blanco destacaría más pero oye el negro tampoco me desagrada también he tenido que apretar más de aquí bastante esto es una M porque me quedaba grande vale y después tenemos este que obviamente es todavía más transparente que el otro obviamente pero me gusta ¿eh? esto que vas caminando así por la playita bueno así caminando no vas pero pero ya me entendéis está súper bonito súper chulo o sea me gusta pero es cierto que me gusta más el otro ¿vale? el otro blanco me gustaba más también el diseño que tenía y eso como que lo veía más no sé más sexy me gusta aunque este es súper transparente pero está bonito bueno y esta es la parte de arriba que esto te lo puedes poner tú con un top o lo que sea un vaquerito y sales a la calle así tal cual también lo puedes pues conjuntar con los pantalones estos con los pareos estos debajo del bikini sin problema oye no está ni tan mal ¿eh? me gusta con las mangas así en 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 acampanado me encanta ¿sabes? porque me da la sensación como de como las las brujas los magos ¿sabes? y es como tiki tiki vale ok pero me gusta vale y este es como el negro pero en blanco pero este es una talla M el otro no me he fijado pero este se me queda bien ¿eh? tú 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 este se me queda bien me gusta aunque también te digo lo puedes usar de pareo en plan de o sea de top o lo puedes usar en plan como de de bufanda ¿eh? que queda súper chulo oye ni tan mal ¿eh? me esperaba a lo mejor quizás un poquito más no lo sé sinceramente o debe ser a lo mejor el color este así color B que yo creo que en blanco hubiera destacado más no lo sé pero no sé ¿qué opináis ustedes? así es la parte de arriba ¿vale? la verdad es que está bonito y eso pero a lo mejor yo creo que sería el color que si hubiera sido un blanco blanco no sé no sé ¿qué opináis? oh dios mío esto es de otra caballota o sea excuse me me encanta ¿vale? lo tengo igual en negro y es que en rojo o por dios tú caminando ahí por las playas de Valdiva por supuestísimo o sea dios me flipa me flipa me encanta es que me encanta dios mío así es como es la parte de la cintura ¿vale? que tiene esto esto es más bien para fotos y tal porque esto claro se te estropea si la pones en la piscina o lo que sea pues el agua te lo va estropeando entonces esto es como más de paseito ¿sabes? de ir caminando así por la piscina una tarde será lo mejor que vas a comer allí por la costa ¿sabes? cosas así o sea espectacular ¿vale gente? ahora vamos con los vestidos o sea espectacular ¿vale? es precioso y te viene con esto ¿vale? así es como es por arriba y te viene con esto ¿por qué? porque esto te lo amarras aquí y te lo amarras al cuello ¿vale? por si te lo quieres agarrar o lo que sea pero oye yo pienso que así sin la tira queda bastante bonito ¿eh? la verdad me gusta tú 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 está muy bonito la verdad me gusta y este color oye no me queda ni tan mal ¿eh? tú 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 ¿vale? tiene el cortecito este de aquí me gusta hello o sea me encanta ¿vale? es un pelín o sea no es tan tan corto pero hola espera si me hajalo bien así para abajo perdona aquí está la secretaria hello ¿vale? me hice aquí un lazo bueno así es como me lo sé hacer más o menos qué bonito ¿vale? que de un esto que tú dices tienes que ir un poquito más allá obviamente olvidados de la peluca ¿vale? porque con la peluca esta es que tengo el pelo sucio ¿vale? así de claro os lo digo entonces digo me pongo esta peluca así que olvidados de la peluca pero escúchame perdona pero como está un bonito tío y yo pensaba que parecería a lo mejor como en plan señora en plan ¿sabes? pero no wey oh dios mío miren qué bonito por favor dios ¿vale? y tiene un montón de tela de este de que vas caminando dios mío me encanta me encanta estos estilos de vestidos de verdad ¿vale? así es como es la espalda por si estás en la calle o de repente me da por yo que sé un bailecito oye me encanta ¿eh? es súper cómodo súper fresco me encanta y es súper largo ¿eh? tengo que llevar aunque sea unos sanquitos o algo porque si no voy arrastrando el suelo me encanta me encanta me encanta Dios mío qué bonitos son estos tipos de vestidos me encanta ¿vale? tampoco tiene ningún corte mira, mira, mira qué bonito es la verdad ¿vale? imaginaos todavía más bronceada ¿sabes? con el blanco este de fondo que me encantan este tipo de vestidos así casual ¿sabes? para que tú salgas por ahí ¿vale? porque como donde vivo es primavera verano todo el año entonces esto es espectacular ¿sabes? para ir paseando por ahí qué bonito oye oye ni tan mal ¿eh? oh Dios mío oye ¿qué te pasa? ok hello o sea así es como es por detrás me encanta mira, 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 mira qué bonito ¿vale? con las mangas y las mangas no me apretan ni nada o sea qué bonito me encanta hello me encanta por favor tuku, tuku, tuku ¿vale? así es como es por delante qué bonito la verdad me gusta y el rojo siento que me queda bien ¿eh? vean como una niña buena ¿vale? obviamente llevo un tanga negro ¿vale? ahora mismo entonces claro destaca bastante qué bonito por favor y aquí con la rosita y todo como si fuera una niña buena qué bello y hermoso pero lo que tiene el blanco es eso que se transparenta qué bonito por favor qué preciosidad me encanta Houston tenemos un problema no me sube he llevado aquí intentando tal pero sería una talla más ¿vale? una talla más porque esto Dios mío me están intentando aquí sube sube estira estira y escúchame tengo lo que es los mulos aquí todo apretado y todo o sea no necesito una talla más pero por lo que se ve o sea se ve precioso y muy bonito y me encanta pero una talla más una talla más porque esto es imposible y así es como se ve este vestidito ¿vale? que tiene como un forrito ¿vale? y tiene las mangas así acampanadas y así es como es me gusta pues no sé o sea bonito es pero no sé como lo que lo veo muy a lo mejor será así floripondio o tal no sé como no suele ser un estilo así mucho que utilice esto el problema es que me queda grande ¿sabes? entonces claro a mí me gustaría llevarlo así pero se me va cayendo entonces claro tendría que ponérmelo hasta aquí si lo hago así un poquito es que a mí me gusta más así con los hombros pero claro es que si no es muy grande y se me cae entonces sería así pero no sé o sea me gusta pero no sé si a lo mejor es mi estilo o me queda bien no estoy segura ¿qué opináis? ¿qué opináis de este vestido? porque tengo como sentimientos encontrados no lo sé vale después tenemos este vestido de terciopelo que me recuerda mucho al de Ada Wong de President Evil vale y es así pegadito larguito vale y la verdad es que está muy bonito me gusta oye ni tan mal eh pues bueno gente hasta aquí el vídeo de hoy vale lo vamos a dejar con este vestido y nos veremos en un siguiente en un siguiente vídeo porque pues todavía queda mucha ropa por probar así que nada gente déjenme en comentarios cuál ha sido la prenda que más os ha gustado y cuál ha sido la que vosotros digáis ay pues sabes que esa prenda pues no te sienta nada bien vale déjenmelo en comentarios así que nada gente espero que hayáis pasado un ratito entretenido y nos vemos en un próximo vídeo ok bye bye y y y Gracias por ver el video.